Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la verdad que una de las mejores noches de mi vida porque vengo de recibir un estímulo, un reconocimiento, no un premio, un reconocimiento a mi trayectoria que es Rostro con Historia. Y ahora acá, en la inauguración del centro de los residentes sanjuaninos, estos queridos hermanos, así que lo estamos pasando de primera con la reina, con el presidente, con todos ellos, así que, bueno, maravilloso. No sé si hay algo más. Muy emocionado, ¿no? Emocionadísimo. Le contaba a Marcelito Varr, que es el fotógrafo, yo digo de la estrella porque anda por todos lados, Marcelito, que me sentí emocionadísimo. Un acto hermosísimo en el cual, cuando me hacían entrega justamente de la foto de Rostro con Historia, foto que me tomaron en mi querida radio, Radio 2001, 102.5, por primera vez solté lágrimas. Después de muchos reconocimientos que he tenido, como los premios Néstor Francisquelli, como muchos. Y como digo siempre, el mejor premio que nosotros tenemos es la gente. Es admirable el cariño de la gente. Cuando me presentó Freddy, para recibir este reconocimiento, fue apoteótico el aplauso de toda la gente, el vitorearme, dale pupi, vamos pupi. Así que, bueno, la verdad que emocionadísimo. Y además, bueno, concluir en este centro, inauguración de los residentes sanjuaninos. Para mí también es otro estímulo más, y es un premio más, en el cual contengo a muchos, a muchos amigos. Y un recuerdo bárbaro, porque mi querido hermano vive en Rawson, San Juan, casado con Mercedes, Joffrey, Deposito. Así que me siento emocionadísimo.